Bueno, vamos a referirnos a las organizaciones políticas, a los partidos políticos de oposición. Existen división, puntas, peleas al interior. Hoy, por ejemplo, fue presentada la candidata a la vicepresidencia por la organización política Bolivia Dicenó. Y de hecho ha calificado la candidata a la vicepresidencia de traidor a Rodríguez. Veamos. ¡Chirle! 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 La jefa de bancada de Unidad Demócrata en la Cámara de Diputados, Shirley Franco, fue designada como candidata a la vicepresidencia por la alianza Bolivia Dicenó y acompañante de fórmula del senador Óscar Ortiz. La legisladora reemplaza al renunciante senador del mismo frente, Edwin Rodríguez, que participó de las elecciones primarias en enero. Este martes, la dupla Ortiz Franco se presentó en La Paz. En estas filas y en la alianza Bolivia Dicenó, nosotros no aceptamos a los desertores, a esos que renuncian, y tampoco queremos cobardes, porque la Bolivia del futuro la vamos a construir con coraje. Y eso es lo que tenemos en esta alianza, hombres y mujeres de valor. Shirley Franco fue partidaria de Unidad Nacional y luego asumió como legisladora en representación del Departamento de Cochabamba por la alianza Unidad Demócrata, conformada por el Movimiento Demócrata Social y Unidad Nacional. La semana pasada, mediante una resolución aprobada por el Tribunal Supremo Electoral, se autorizó la sustitución de los candidatos a renunciantes de los binomios. Pero Shirley también, como mujer, ha estado siempre trabajando y luchando para apoyar a quienes han sido víctimas de la violencia y procurando que el Estado les dé una protección efectiva y que haya sanciones reales a quienes cometen estos hechos. Según las últimas encuestas, el Movimiento al Socialismo alcanza el 39.1% de respaldo, mientras que la alianza opositora y segunda en la preferencia del electorado, Comunidad Ciudadana, tiene 22%. En tanto, el bloque Bolivia-Diceno suma 9.5% de preferencia.